hola amigos como están bienvenidos a este su canal que se llama jocali bienvenidos a un nuevo vídeo amigos como pudieron ver en la intro estoy cocinando unos chicharrones con tomate y chile y a alison le voy a dar los chicharrones solos o sea nada más los calenté y ya y con sus respectivos frijolitos amigos y tortillas es lo que vamos a estar comiendo miren me dieron esta salsa y donde compré los chicharrones y la verdad se mira bien bien bueno no canso distinguir si es de habanero o es tomate pero miren y estuve comprando tortillas aproveché aquí a la frontería en la frontería y compramos estas tortillas que están calientitas este es el plato de alison amigos le puse un pedacito de queso sus frijoles son poquitos porque a ella no le gustan mucho los chicharrones pero no me andaba vagando por robar queso y aquí está el de nosotros así se mira literalmente nada más tiene chile jalapeño tomate y así y bueno es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy en martes en este bloc 3 bien amigos con lo que agua y la estoy poniendo a calentar con unos pedazos de canela porque voy a hacer un arroz con leche bueno puse tanta agua y la canela espero que hierva y le agrego el arroz ese si es el planteo no les puedo decir una medida pero bueno es tanta agua y el arroz para que se termine para que se empiece a cocer luego ya le agregamos la leche, el azúcar y pues bueno ahí les voy diciendo paso a paso ya agregue la leche amigos porque ya se estaba empezando a cocinar este arroz es delgado miren entonces ya le eché la leche y al ultimo le echamos la azúcar porque consume mucha, si le empiezas a echar azúcar empieza a consumir mucha azúcar o sea se empieza a absorber entonces hay que esperar tantito que hierva y ya le agregamos el azúcar amigos bien amigos estoy solucando nuestro arroz con leche